Hola, soy Juan de Restaurante Alvero y esto es España. Hoy os enseño que tenemos una nueva incorporación en nuestras cositas para llevar. Cuando tengas una fiesta y ya no sepas qué es lo que hacer, tenemos un amiguito nuevo, el pavo. Pavo asado, pero pavo asado al estilo español europeo. Nosotros lo hacemos con trufa de verano, trufa negra, y le podemos poner si quieres la salsita esta de fruto rojo, porque hay mucha gente que le gusta, pero para nosotros eso sería con una buena salsa del pugo que salió el pavo. Eso es una maravilla. Nada de que esto te quede seco, no, no, no. Como siempre, todo lo que salga de aquí, eso está garantizado. Mantequilla pura y un sabor impresionante. Ahora va y no va a encontrar ninguno por ahí como esos. Los habrán buenos, pero como este, como este no.